Que bonito es Caminando de ahí, caminando a cada pueblo Bonitas costumbres, tienen cada uno de ellos Bonitas los pies de esta región Hoy más veo, desde lejos se ve Cómo lleva la luz que intenta acabar Cuando acá están rodando a los amigos Doña Rosario, que está con pinta a mí Santa María Tona, con toda la suje Muchos tonales, que se lejos se ve Hoy para el panterón, ojo para agua dulce Baja linda vista, para que lo pasen Música 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 ¡Suscríbete al canal!